Oye la información para tu espacio estelar, ya pasaron 14 años desde que William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron. En este tiempo han formado una hermosa familia que consiste en sus pequeños Christopher y Kaylee, pero ahora ellos les han hecho una petición muy especial, que se casen. La feliz pareja posa con sus hijos para las páginas de la revista Hola. Nuestros hijos nos han pedido que los casemos, cuentan William y Elizabeth en la entrevista. Más enamorados que nunca, los actores posan con sus hijos Christopher y Kaylee, de 10 y 6 años. Para la nueva edición de la publicación, en esas imágenes se puede ver lo mucho que han crecido los niños, aunque, dicen ellos, todavía no está definido si se casarán o no. Aunque solo fue por una noche, Alejandro Fernández y José Manuel Figueroa decidieron unir su talento musical para interpretar una gran melodía. A través de sus redes sociales, José Manuel compartió una imagen donde se le observa acompañado de Alejandro cantando. Prometo inventar cualquier excusa para ejercer más a menudo nuestra amistad y a tu lado robarle las notas a la vida, que reflejen la pasión del canto, como siempre mi admiración y cariño a tu amigo y hermano. Un placer cantar contigo, fue lo que dijo José Manuel Figueroa. Parece ser que Ernesto Laguardia será el protagonista de la nueva telenovela El Bienamado, ya que no se quedó ni Sergio Goyri ni Jesús Ochoa. También se comentaba a Eduardo Yáñez, a Raúl Araiza, pero finalmente es Ernesto Laguardia quien será el protagonista de esta historia. Rocio Campo también busca el protagonista para su telenovela. La protagonista es Ariadne Díaz, pero se ha hablado de Valentino Lanús, Daniel Elvitar y hasta de José Ron. Según lo que se revela, el próximo 2017 se empieza a grabar la nueva temporada del Señor de los Cielos. Se ha confirmado. Además, Fernanda Castillo también ha confirmado haber dicho que no a la serie biográfica de Silvia Pinal. Esto finalmente por su participación en El Señor de los Cielos. Gracias por su atención. Los invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram, Twitter, Facebook. En todos lados me encuentran como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y nos vemos la próxima semana en tu espacio estelar. Les informó Alejandro Zúñiga.